Yo creo que en este momento la música y el arte es algo que tiene que robustecerse y seguir generando confianza entre tanto conflicto que puede llegar a existir y un espacio como este definitivamente es enriquecedor para la cultura. En la medida que nosotros logremos compartir conocimiento, la música, los artistas, las compañías crecen.